Hola amigos, soy su amiga Susy y hoy quiero hacer este video ya que me trajeron este gatito y voy a aprovechar, bueno se lo voy a pasar a sueño porque estoy un poquito nervioso me lo trajeron porque se comio un hueso y pues estaba extrañido entonces lo que hice con el, le di una pastilla, bueno no entera le di un cachito de unas pastillas que se llaman xenocot entonces le di a el la mitad de la mitad entonces la molí y la eché para que se disolviera y se lo di y así pudo arrojar el hueso, entonces eso fue lo que yo hice con este gatito se los comparto para si ustedes tienen algún caso similar con un gatito también quiero aprovechar este video para decirles que me han dicho en ocasiones de los videos que había hecho para los perros con el té de zen creo que tienen algunos problemitas en encontrarlo en algunos países entonces ya probé estas pastillas que se llaman xenocot también en un perrito y también funcionó, pudo arrojar su hueso, entonces quiero aprovechar también este video para decir si no llegan a encontrar las hojas de zen porque el té es uno y las hojas de zen son un poquito más fuertes entonces esos son los que ayudan a las que me han ayudado en lo personal cuando necesito que ayudarle a un perrito a que arroje su hueso o algo que haya tragado que esté muy fuerte para ellos para evacuar entonces yo les he ayudado con esto esta pastilla no tuvo efecto secundario ni en un perrito ni en un gatito entonces pues ya son dos cosas que he tratado y me han funcionado y se los comparto con mucho gusto este gatito pues ya se lo van a llevar porque ya evacuó lo que tenía atorado y se las vuelvo a repetir su nombre de la pastilla es xenocot no le vayan a dar toda la pastilla depende del tamaño de su gato y también de los meses que tenga entonces lo que podemos hacer con lo que yo les puedo ayudar es que si tienen algún problema como esos me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto les ayudo y les digo más o menos cuánto es lo que se les tiene que dar porque si le dan toda la pastilla entonces si puede pasar algo una diarrea que no puedan controlar o algo así bueno amigos me despido espero que hoy se la pasen muy bonito junto a su familia ya que es Halloween no digo que salgan porque obviamente ya sabemos que no podemos salir nos quedamos en casa y pues a ver que se nos ocurre hacer con nuestra familia bueno amigos muchas gracias por ver mi video a todos como siempre mil mil gracias por ver mi canal besitos para todos adiós